Hola, bienvenidas a este nuevo vídeo. Hoy vamos a ver cómo se hace el aumento con inclinación hacia la izquierda, ¿sí? En inglés la abreviatura es M1L o Make One Left, ¿sí? Entonces si se te aparece esto en un patrón que estés siguiendo, ya vas a saber cómo se hace. Entonces, vamos a usar esta hebrita de la mitad, ¿sí? Esta hebrita de la mitad con mi aguja derecha. Voy a agarrarla de atrás hacia adelante y la voy a montar en mi aguja izquierda, ¿sí ven? Queda así. Queda así. ¿Y cómo la voy a tejer? Por detrás como si fuera un punto retorcido, ¿sí? Entonces no voy a entrar así normalmente como tejo un punto derecho, sino que voy a entrar por atrás, que a veces es un poco difícil, pero bueno. Por esta hebrita de atrás, ¿sí? Y la voy a tejer del derecho. Lo vamos a hacer entonces. Tenemos esta hebrita de la mitad, ¿sí? La agarro desde atrás. Hacia adelante, la subo en mi mano izquierda. Y la tejo por detrás. Acá nos podemos ayudar un poquito o la podemos agarrar así, darle la vuelta. Y tejerla por detrás como si fuera un punto retorcido. Y así nos queda esta inclinación acá. ¿Sí ven? Que se va inclinando hacia la izquierda. Acá está esta rayita aquí. ¿Sí ven? Acá se va inclinando esa hacia la izquierda. Si quieres ver cómo se hace la inclinación hacia la derecha, ¿sí? Entonces te dejo acá el video donde lo explico. Espero que te haya gustado este video, que te sirva un montón. Me puedes comentar qué te pareció, qué otra técnica te gustaría que te explicara. Dale like al video, suscríbete y dale a la campanita. Así te van avisando cada vez que suba un nuevo video. Y mientras tanto puedes ver uno de estos otros videos.